El fuego eterno me guía Parece que ha huido Pero lo echamos del banco Gracias por tu ayuda ¿Cómo puedo recompensarte? En otra ocasión Sabes dónde encontrarme ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¡Deja en paz a mi hija! No quiero nada de tu hija ¡No te creo! ¡Sal de mi casa, puñetero vagabundo! Mira, buen hombre ¡Fuera! ¡O te echo a patadas! Preferiría resolverlo pacíficamente ¡Vete! Ya me he hartado de insultos ¡Te venceré con una mano, cerdo! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ugh! ¡Gracias! ¡ hasn variations! ¡Pasa! ¡Pero no me pegues más! Voy a ahorcarme. ¡Maldito seas! ¡Pasa! ¡Pero no me pegues más! ¿Quién eres? Geralde Rivia, brujo. Disculpa por la intrusión. No pasa nada. Estoy aburridísima. Desde que papá pilló al trovador Jaskier, no deja que venga nadie a verme. A eso he venido. ¿Por qué no ha venido él? Quizás sea mejor así. ¿Tú también tienes buena pinta? He venido a por el laúd. Lo suponía. Desde que nos pilló mi padre, ya no da serenatas bajo mi ventana. Por cierto, espero que no le hayas hecho daño a papá. Se le pasará. ¿Por qué tengo que darte el laúd? Después de todo, Jaskier ya no va a volver a verme. Él es así. Si te lo doy, lo usará para dar serenatas a otra... ...véctima. Demostrarás que tu carácter, la hermosura de tu alma, eclipsa incluso a tus sonrosadas mejillas. No me adules, no soy tonta. El poeta me humilló. Me usó como... como si fuera una ramera. Quiero vengarme. Quiero que se sienta como yo. Si me das el laúd, demostrarás que no significa nada para ti. Que has sido tú la que ha cortado. Sí, cayó a mis pies. Me propuso matrimonio, pero lo rechacé. Yo dejaría lo de la propuesta de matrimonio. No se lo iba a creer nadie. No soy bastante para ese granuja. Es más, un problema suyo. Si supieras las lágrimas que he derramado por ese idiota. Coge la u y vete. Deja que sufra solas. ¿Puedo alegrarte de algún modo? Abrázame. Oí en cierta ocasión que el tacto de los brujos es... especial. Se siente un cosquilleo. Deja que te lo enseñe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Geral? Aquí tienes el laúd. Por fin puedo tocar. Gracias. ¿Cuándo es tu actuación? Esta noche a las 8. Ven si quieres. Sí, puedo. Volvemos a vernos. Sí. Gracias por salvarme. No tengo claro que fuera prudente incordiar a The Wet. Siempre que busques por encima de todo el bienestar de Temeria... ¿Qué? Percibo tensión. Olvidas que solo soy un brujo. Antes de que el rey se marchase, puso Wissima a mi cargo. ¿Ves? En mi ausencia te confío. Observa que además del sello real también está su firma. No está en los otros decretos. Es fácil robar un sello, pero cuesta falsificar una firma. Los decretos reales son falsos. Exacto. No eres distinta. Bienvenido a mi humilde establecimiento. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? He venido por el anuncio. Sí, la carne de Guiberno. ¿Tienes tres? Aún no. No hay prisa. Bienvenido a mi humilde establecimiento. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? Bienvenido a mi humilde establecimiento. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito descansar. ¿Tienes una habitación? Sí, fin con Orange. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gerald, esta noche doy un concierto. No me digas. Gracias a ti. ¿Quieres tocar? ¡Gracias! 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 ¡Soy una sumergidita! ¡Uh, uh! ¡Juego eterno, Jim! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡Soy Conde! Si no te suena el apellido de Huete es que eres un mentecato. ¿Te interesa algo que no sea la política? Es una pregunta impertinente, pero te responderé. Me gusta el póker como ejercicio mental. Conozco ese pasatiempo. He oído hablar de él, a ver si echamos una partida. Me lo pensaré. Aquí estaré. Te interesa. ¡Soy Conde! ¡Soy Conde! ¡Soy Conde! Es un momento de salón. ¡Gracias! 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 ¡Por la Rosa Llameante! La Orden ha reforzado las defensas de Wishima. Vale. He oído que has matado tres bestias letales. Cierto. Una recompensa especial. Esta piedra rúnica debería serte útil. La ciudad ofrecerá más recompensas en breve. ¿Que se paga bien? En la ciénaga ha aparecido un lobo enorme. Y los lugareños afirman que los guivernos le roban a sus hijos. Los guivernos no cazan humanos sin provocación. Los lugareños siempre la arman. Probablemente intentarán ahuyentar a los guivernos. Sigue. Pregunta. ¿Dónde consigues información sobre los monstruos? Una herencia familiar. Un libro con la descripción de todas las bestias. ¿Sabes lo que pone aquí? ¿Qué? Cada monstruo personifica una inquietud humana. Los devoradores, la gula, los vampiros, la embriaguez. ¿Qué significa un cien pies gigante? Adiós. ¡Un brujo! ¡Esconded a las mujeres! Facil board. ¡Esconded a las mujeres! Estoy agotando. No piensan más que en el dinero. Nadie puede decir que me relacione con los dos. No voy a cuidar. Quizá el fuego eterno nos depare más de lo... Geralt no me... Gracias a... Adiós. Los nobles fueron los que más sufrieron la... No todos los días llega un cliente tan ilustre como tú. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito descansar. ¿Tienes una habitación? Sí, cinco orens. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Coge una botella, coge una copa... Me gustaría conocerla. ¡No! ¡Qué música más bonita! Abre el Gatnaze y dale estofa. Me gusta este lugar. Maese Jaskier tiene mucho talento. Tiene mucho talento. ¡Voy a calentar! ¡Voy a calentar! Sin duda que es idea de... Me gusta este lugar. ¡Odio! ¡Los vanguardias fueron... No es Jaskier. Tiene mucho talento. ¡Qué música! ¿Viras o peleas? Solo tienes problemas. Voy a partir. ¿Quieres una paliza for... Ni hablar. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Este no es tu sitio. ¡Imbéciles! ¡Sinfreed Pablo de Jimmy! ¡Sinfreed Pablo! ¡Honor! ¡Sinfreed Pablo! 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 Saludos, señor. Saludos, ojos azules. ¿Qué vas a tomar? Empieza a hablar. Vale. Casano afirma que los mejores preliminares son una conversación. ¿Cuáles son tus sueños, ojos azules? Me gustaría que la noche durara eternamente ¿Nada de caballeros en sus blancos corceles y esas tonterías? No soy una chica corriente ¿Tu hermano te busca? No tengo familia ¿Segura? Esta es mi casa Mis hermanas de la noche Me habré equivocado Sí ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto, Albino Pero antes tienes que hacer una contribución a la casa de la noche Apenas 500 orens ¿Cuánto? ¿No puede ser menos? Siempre se puede negociar ¿Qué te parece 750? Bonita barateja Pero siempre me ha gustado los sueños Mis hermosos son de ese color ¿Sí? ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto, Albino Pero antes tienes que hacer una contribución a la casa de la noche Apenas 500 orens Solo atendemos a la flor y nada ¿Qué es eso? No creo que te puedas permitir un buen rato Estoy agotado ¡Lárgate, vagabundo! ¿Sí? ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto, Albino Pero antes tienes que hacer una contribución a la casa de la noche Apenas 500 orens Gracias Sígueme Quería vivir una fantasía que tengo Primero un baño Y luego tu fantasía Sígueme ¡Hemos cerrado! La dama de la noche No ve a cualquiera Tengo algo para la patrona Pues vete a un burdel ¡Largo! ¿Esto no es un burdel? Esta es la casa de la noche No es para vagabundos andrajosos Tengo oro No me dejo sobornar ¡Largo! ¡Largo! Al servicio de la corona ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! Ahora no, Geralt, por favor. No quiero hablar de asuntos serios. Me gustaría comer algo. No quiero hablar de asuntos serios. 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 ¡Vamos! Toque de queda. Evitad a los monstruos. ¿Me apetece un trago? No nos pagan suficiente por esto. La situación está bajo control. Brujo, he oído ruidos de pelea. Casi todos han muerto. ¿Casi? Por desgracia, su jefe ha huido. ¡Lo encontraremos! ¡Te mereces una medalla! Por fin podemos irnos a casa. ¡Por fin podemos irnos a casa! ¡Honor! 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 ¡Heje de estar下bando! ¡Honor! ¡Shap, señor! Muy bien! Pabetolaughing usual. ¡Éstos. ¿Quién anda por ahí? Geralt, brujo ¿Tienes pase, brujo? Sí Esta carta te permite entrar en Huizima, no deambular de noche Un pase y mataré todas las kikimoras que me encuentre Hecho, buena suerte, brujo Gracias, agente Gracias, agente Bienvenido, quería agradecerte la ayuda en el banco ¿Querías hablar? Algunas de las últimas decisiones de Foltest han sido extrañas Hace mucho que lo conozco ¿Alguien está falsificando sus decretos reales? Es posible, pero el sello parece auténtico ¿Quién ha podido robarle el sello a Foltest? Alguien cercano al rey Espero que encuentres al traidor Te avisaré si me entero de algo Adiós Adiós Es increíble como nos han metido aquí abajo apretados He venido por el anuncio ¿Cuál? Los huesos de Graveir Te pagaré si tienes cinco Volveré pronto Por supuesto Por supuesto Es increíble He venido por... ¿Cuál? Los colmillos de Fledger Te pagaré si tienes tres Ten Tu oro Han ocupado el salón grande He venido por el anuncio ¿Cuál? La sangre de Ghul Tráeme doce frascos Ahí tienes Tu recompensa ¡Ah! 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 ¡Ah!